La Municipalidad de Casagrande estuvo fiscalizando diversos sectores donde se vienen ocupando la vía pública y afectando el tránsito de los vecinos y transportistas. Se informó que en la brevedad serán notificados y tendrán un tiempo prudencial para despejar las zonas ocupadas. ¿Usted no me las dueña a su esposo, su hijo? El lunes vamos a botar todo esto. Con su mototaxi todo el cargador lo va a levantar. Si el lunes no lo desaparece, el cargador lo va a botar todo esto. ¿No hay otra persona más joven, Madrecita? ¿Por allá esto? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? ¿Todos se les va a botar? ¿Ven? El lunes. Allá hay la calle, la calle de acá, ahí ocupan media calle. Sí, también, también, la calle Libertad en todo sitio. No, ya vengo de Lima, Callagua, Machuco, Santiago de Chuco, venimos, la calle Trujillo. Allá va, por allá está llanito de cajas. ¿Qué pasaría si yo soy un paciente en silla de ruedas, soy un anciano que vengo o ando con... soy un ancianito y vengo y quiero pasar? ¿Qué pasaría si usted ha invadido la vía pública? Hasta esto, ven, esto no es de acá, ven. Todo esto el lunes lo vamos a botar, ¿ya? El lunes lo botamos esto, mire, ven, esto no sirve, ven, no tienen ni llantas. Si el lunes no lo sacan, el lunes lo vamos a... yo mismo voy a venir el lunes y lo vamos a levantar. Ya, pues, yo me voy a mirar cómo está, si está todo, si está todo botando, ahí lo llevan, mi señor. No, vengo con la policía, madrecita. Con la policía, pues, yo... Sí. Pero, vamos, voy a ir a mirar, a ver si han desocupado. Con usted, me acompaña para botar allá y de ahí venimos a botar acá a su casa. Allá, ahí si lo voy a botar, que para acá no más vienen y por allá... ¿Y este carro viejo, ven? ¿De qué compone este carro viejo también? Si el lunes lo botamos, ponte acá, no ve, si no. Ya sabes, en Itra, sabes. Es una esquina te dedica, mira, mosca. ¡Carros! 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 No podría pasar. Entonces, yo creo que aquí hay una situación, es que nosotros necesitamos saber y ponernos en el lugar del otro. Cosas buenas. En algún momento, vamos a necesitar, nosotros vamos a necesitar que nos apoyen. Ve, mire que aquí. Hay muchas que no tienen ni que comer. Ya, ya ve, ya señorito, no se preocupe, sí va a haber. Todo eso que ni tienen ni importancia. Poco a poco nos tenemos que ordenar y está en nosotros, está en nosotros los, de repente, la generación también de nuestros hijos, los que tienen 12, 13, 15, 17, 20, los de mi edad, 34 años, en saber que hemos visitado de repente otros países, que hemos visitado otras ciudades. Decirle a nuestros familiares, ancianos, que ya todo el tiempo no va a haber. ¿Usted se acuerda en el tiempo anterior que lo robabas a la chica y te lo llevabas y de ahí no pasaba nada? A ver, ahora róbense una de 15 años, se van presos y caen a perpetua. Los tiempos han cambiado y todos tenemos que entenderlo. Si no, vamos a seguir viviendo así como lo estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del teniente alcalde Miguel Ángel Rojas Pajares, donde exhorta a los vecinos que se ordenen, que se ordenen en esta parte de los llamados talleres. Aquí, la que colinda con la 8 de septiembre, ¿no? Vemos justo en la vía pública invadidos, invadidos por mototaxis, bombis, todo en este sector. Lo que se pide es que también la gente colabore, apoye, ¿no? En cuanto al orden y al ornato público en nuestro distrito de Casaraña.